Hola amigos de Yucarnales, hoy me encuentro en un video más y me encuentro en uno de los mejores lugares de progreso nada más y nada menos que del sendero jurásico este mágico lugar que hasta hace unos meses era un basurero clandestino y este lugar se encuentra en la carretera Xichulub llénose para progreso o de progreso para Xichulub y aquí fue donde se estrelló el meteorito hace 66 millones de años que hizo que los dinosaurios se extinguieran sin más por el momento, acompáñenme a ver que me depara el sendero jurásico de las primeras cosas que nos podemos encontrar al momento de entrar al sendero jurásico es con este animatronic que es un velociraptor que miren tiene movimiento y hasta si se fijan hasta su ojo que nos podías dar un poquito más de la explicación de este animalito es uno de los atractivos principales de acá del sendero es Beta, el hijo de Blue de la película pues como pueden ver es ahora sí que una réplica de Jurassic World y que miren su textura la verdad es que parece ser casi como eran los dinosaurios y tiene movimiento que lo hace único seguimos avanzando y lo que podemos encontrar pues miren este es este bebé triceraptor que pues podemos ver que está en una base al parecer de mente está un poco enfermo y aquí pues lo que podría ser su madre ¿no? una triceraptor cara de tres cuernos que este Yu Carnales tiene sonido en un momento más podría sonar vamos a esperar un momento ahí podemos ver que se está moviendo Yu Carnales literal vive uno una experiencia única durante todo el recorrido te vas a estar encontrando con estructuras como esta este es un tótem de este lado podemos tener huellas de dinosaurios que podemos ver como están aquí plasmadas en el piso y también algo único es el podcast jurásico que para que tú puedas escuchar esto hay dos opciones que lo puedes escuchar con tu teléfono a través de QR y la otra opción es que rentes unos audífonos en la parte de adelante que tiene un costo de 50 pesos que durante el trayecto vas a poder estar escaneando los QRs y escuchando la historia de cada dinosaurio o cada suceso que vivió el impacto del meteorito aquí en Chuchulú y ahora nos encontramos con lo que posiblemente fuera un fósil y de este lado todo lo que podemos ver de aquí a mis espaldas son más figuras de dinosaurios una cosa muy importante es que si tú como escuela quieres venir a visitar el sendero jurásico como podemos ver aquí hay muchos alumnos se solicitan los permisos para que tú puedas traer a tu escuela sin costo alguno pues como vimos igual al principio otro Velociraptor que es otra de las figuras aquí puedo decir que los niños se la van a pasar muy bien porque pues están en... ahora sí que los dinosaurios se pusieron mucho de moda últimamente igual se les informa a todos o sea les exhorta a tener estos lugares limpios que no maltraten las instalaciones que les den un buen cuidado porque esto es de todos nosotros más que nada como les mencioné pues aquí tenemos otro lugar donde puedes escanear el código QR y saber la historia que en este caso las consecuencias del impacto que tuvo el meteorito aquí en Chuchulú igual y como ustedes pueden escuchar a lo mejor de fondo hay muchas bocinas que nos cuentan la historia de la extinción de los dinosaurios y como vuelvo a mencionar el meteorito este trayecto tiene como largo aproximadamente un kilómetro que les recomiendo venir con ropa cómoda un sombrero, una gorra, un paraguas para poder hacer el recorrido muy bien igual traigan su agua o su bebida porque pues si lo van a necesitar y pues acá otro animatronic que eso es lo que hace especial el sendero jurásico este era no me hagan mordecho es de la película de Jurassic World también y miren ¿cómo está señor dinosaurio? dato interesante desde la entrada te dicen que está prohibido alimentarlos así que abusados no los vayan a alimentar aquí otro dinosaurio el Dakotarraptor ya saben que ese tenía como como alas parecía un pájaro pero creo que no volaba está chido el lugar agradecer a Nutri que nuevamente está detrás de cámara ahí está el buen Nutri igual lo que nos vamos a poder encontrar son tiendas de souvenirs donde puedes encontrar varios recuerditos tales como este aquí que podemos ver que son macetas con plantas que están puestas aquí en el sendero jurásico ¿qué nos puede comentar? ¿qué es lo que usted vende? pues yo vendo unas macetitas hechas a mano pintadas así a mano con sus plantitas suculentas ¿qué costo tiene una maceta allá con su planta? 80 80 y estas grandecitas están a 120 correcto ¿y cómo ha visto aquí la respuesta de la gente? pues en realidad la verdad está viniendo mucha gente muy bien muy bien ¿no se ha escapado un dinosaurio? no porque si no yo hubiese yo corrido claro pues miren este es un detalle que igual el que nos invitó aquí que fue Julián Zacarías que le agradecemos mucho la invitación pues fue un apoyo que dio a la gente progresseña y de los alrededores para que puedan vender en estos souvenirs y puedan también tener un sustento día con día igual de este lado para mostrarles rápido también igual aquí hay otra otra tiendita otro puesto de souvenirs ¿qué es lo que vendes acá? imanes pintados a mano y que brillan en la oscuridad ah brillan en la oscuridad ahí está para que tengan para regalarle a su mamá ya vieron son imanes así de que dice sendero jurásico y muchos más así que apoyen igual al comercio yucateco y progreseño que es muy importante para que puedan pues seguir disfrutando de más cosas como estas también si en el transcurso a la mitad pues te da un poco de hambre nos vamos a dirigir ahorita a este lugar que es donde venden algunos bocadillos pero antes está este este dinosaurio muy grande que es el parasaurolopus muy conocido por los niños que nos recibe a esto como pueden ver es este lugar para poder este tomar un bocadillo y poder agarrar más energías para seguir caminando aquí como pueden ver están eran dogosaurios tenía yo la duda de cómo se llamaban ya lo había visto en internet bueno están deliciosos son hechos de carne y dinosaurio no si ya sabe pura carne y dinosaurio que costo tiene 25 pesos 25 pesos está bien el costo para que puedas disfrutar agarrar energías próximamente le vamos a meter más papas vamos a meterle más cosas para 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 que esté más chido para que esté más sabroso para el cliente más sabroso no ha mordido un dinosaurio aquí a nadie no cocodrilos nada más salió un cocodrilo no 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 tengan cuidado con los cocodrilos aquí está las dinopizzas famosas aquí de sendero jurásico para toda la banda miren igual tiene forma de dinosaurio así es yucarnales así se ve ese que que dinosaurio es es un cuello largo verdad que precio tiene 70 pesos 70 pesos y ese el otro ese es un un tiranosaurio rex para que te llenes algo que me sorprendió es miren esto es que interesante puedes alimentar las tortugas por 10 pesos entonces vamos a ver qué es lo que da lo que giras ahí está esto es lo que da bien padre para alimentar las tortugas miren que creo que ya lo saben a ver ahí se acerca y no solo alimenta las tortugas eso sin duda le da un toque muy padre en tu estancia aquí porque pues tu hijo o tus sobrinos o si traes también ahí a otra persona pues igual puede interactuar con estas especies yo ya tengo cada vez sudando y me puedo refrescar aquí en la brisa se siente como si estuviéramos en la playa hasta mejor bueno estamos en la playa pero estamos retirados pero es un área refrescante pero como no nos va a dar que nos refresque esto porque mi garganta está seca pues vamos a ir al ice al jurásico ice ¿qué precio tiene? 55 los slosh y 70 los ice así que ya saben compren su ice está muy barato y si lo van a necesitar si vienen como nosotros en una hora donde hay mucho mucho sol pues también tenemos una zona de peces aquí como pueden ver hay unas flamingos ahí en la parte de atrás y un cuello largo y pues tenemos esos dos huevitos que para que sirven pero voy a hacer la demostración de esto miren como si estén naciendo nuevamente tenemos aquí un estegosaurus que está muy grande como pueden ver todavía más padre que te puedas subir y te tomes una foto aquí tenemos un tricerap top también parte de la familia del sendero jurásico en cada figura que hay aquí tiene su nombre y dice la descripción por ejemplo este es el tricerato y dice cara de tres cuernos pudo tener un comportamiento similar al del rinoceronte como saben nosotros venimos de la evolución es lo que mencionan y pues posiblemente esto evolucionó o tal vez extinguió y es parte de la familia de los rinocerontes íbamos pasando por acá y pues me encontré con esto que es como una cámara yo me veo ahorita en esa pantalla ustedes no pueden verlo pero de noche se debe ver más padre y para qué sirve es realidad aumentada te toma una foto y simula que te tomaste la foto con un dinosaurio real tiene un costo de 60 pesos la foto te la toma y te la imprimen y la parte de atrás que eso es un plus que también le da a este sendero jurásico tenemos el cráneo de un triceratops y hace pensar que realmente como la ciénaga está cuarteada parece como si fuera un desierto la verdad es que sí pensaron muy bien en cada detalle nuevamente pues un ceratosaurus es como casi como un tiranosaurio rex pero no es de las cosas o sea padre es que no dejamos de ver dinosaurios en todo el recorrido hay muchas figuras en el trayecto y que hace pues que no te aburras vaya he leído muchas notas en facebook en diarios no dan créditos al sendero jurásico pero la verdad es que me estoy llevando un buen sabor de boca y que realmente no es así si hay mucho para ver te distraes mucho y es bueno para venir en familia ah también tenemos las dinopaletas adentro tienen un dinosaurio que después de que terminas obviamente de comerla pues hace divertido es sorpresa el dinosaurio que te va a traer tiene un costo de 25 pesos no sabes lo que te va a venir es como una caja de bombones esto ahí se puede ver que está petrificado está ahí el dinosaurio excelente no les digo hay muchas cosas para ver coelopisis o coelopisis está chido no sale en la película de jurassic park y aquí tienen una simulación de lo que lo que pudo haber pasado cuando cayó y levantó la tierra que podemos ver ahí el meteorito que cayó hace 66 millones de años aquí en Chichulú casi al finalizar este recorrido tenemos este área de arenero donde pueden interactuar los niños y aquí tenemos un hueso de dinosaurio pariendo como dos piernas mías que lo que podemos ver acá aquí está su cráneo de este dinosaurio para que los niños puedan interactuar y sus patas miren patotas si me vería si tuviera pata de dinosaurio los niños la verdad lo ven grande y se entretienen que es lo más importante una de las tienditas que están chidas igual es esta que miren utilizan o reciclan el huevo de avestruz esto en un reportaje de Fernando Salvador había visto aquí la granja de avestruces en Mérida le ponen como si fueran adornos o lámparas pues ya saben si quieren llevarse un recuerdito una lamparita un adorno con un cascarón reciclado de huevo de avestruz ese es el nido de los deseos te venden una varita donde aquí se pone el nombre de la persona que lo compró en este caso pues que yo pusiera el mío tiro esta varita aquí en el nido de los deseos la idea es que se llene todo esto y el día de mañana que se llene se quita el huevo que está acá y van a poner pues obviamente una mascota que va a ser la mascota del sendero así que si tú quieres ser parte de esto cuesta 20 pesos y pues tú participas también de este lado podemos ver que hay para que tus hijos o sobrinos o tu amiguito puedan pintar y distraerse un rato yucarnales pues hemos llegado al final del sendero jurásico y nos encontramos con el tiranosabio rex que como su leyenda lo dice este dinosaurio tenía mandíbulas que aproximadamente tenían como 50 a 60 dientes de 19 centímetros que eran capaces de triturar los huesos como si fueran palitos secos este es el dinosaurio más tenible y ha salido en muchas películas el que ahora sí que hay que tenerle miedo y pues miren está animado está molesto esto es lo último que se pueden encontrar de dinosaurios vámonos porque no va a decir que salga ese chavo ahorita y pues ya lo último que podemos encontrar si tú quieres llevarte un recuerdo ya más así que tenga más realidad aquí en este lugar te pueden rentar unos lentes de realidad virtual para que puedas ver dinosaurios así que puedas vivir ese momento tiene un costo de 60 pesos bueno yo cariño pues ahorita tengo puesto unos lentes los que les dije o sea no lo ven pero acá hay un velociraptor acá en estos momentos es una experiencia muy buena o sea sí se ve muy real pues eso se llama realidad aumentada o realidad virtual a mí me atacaba uno chao no puedo agarrarlo bueno pues ahora nos van a dar una explicación de cómo este lugar llegó a ser lo que es hoy en día el sendero jurásico y para eso tenemos a la señorita Cintia Sosa que nos va a explicar cómo este sendero jurásico es lo que es al día de hoy hola Lalo agradecerte mucho que nos estén visitando aquí tu audiencia y tú pues sí fíjate que era prácticamente un basurero clandestino abandonado la verdad es que han sacado más de 15 aproximadamente de 15 a 20 toneladas de basura eso fue una iniciativa del alcalde Julián Zacarías Curi el cual vio eso de que era un basurero que la gente tiraba basura de que era una contaminación y poco a poco con iniciativa privada con el municipio que impulsó mucho pudimos trabajar de la mano para crear esto que están viendo ahorita no pues qué le quiere decir a la gente que nos está viendo y cómo ha sido la aceptación de la gente en este mes que ha estado abierto pues agradecerles mucho e invitarles mucho la verdad es que la familia lo disfrutas con tu novio con la familia los niños las escuelas a visitar el sendero jurásico igual les invitamos a visitar nuestra página de facebook que es sendero jurásico así que ya saben vayan a darle like muchísimas gracias gracias a ustedes y bienvenidos bueno yucarnales pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado la verdad es que me la pasé increíble muchas cosas hay que ver acá les recomiendo darle like a la página de facebook compartir reaccionar y comentar recuerda que donde estés y donde te encuentres yucarnalízate porque ser yucarnal es lo de hoy los invito a venir al sendero jurásico yucarnalízate yucarnalízate